Ayer como sabes echamos a Lidia y la verdad es que me siento un poco sola Yo la echo de menos la verdad Yo creo que hayan 4 personas en el clan Chicas o chicos? Chicas obviamente, obviamente Pero tampoco conocemos a otra chica más aparte de Lidia Entonces que hacemos? Pues no nos queda en ninguna atracción que invitar a Arta A Arta? Si si tu invítale Vale Arta invitado Señorita Suisi ¡Unirse! ¡Epa! ¿Dónde ibas? Como veis en el clan ahora son 2 chicas Y si tu te quieres unir al clan Ponme tu idea en los comentarios Quédate hasta el final del vídeo Y lo más importante Sígueme en Instagram en la primera línea de la descripción Porque si no me sigues en Instagram Jamás de los jamases vas a poder entrar al clan Ya que elegiremos al ganador en Instagram Así que amigos, sígueme ya Y hombre, utiliza el código Arta Que casi somos 50.000 personas con el código Utilízalo amigo ¡Utilízalo! ¡Hola! Eh, la pregunta es ¿Para qué me habéis invitado aquí? O sea, decírmelo claro Porque no se supone que, mira Por mi, casi por mi culpa Echaste esa lidia Bueno, fue por la de Leax ¿Ya os he hecho tantos troleos? Es que ya no sé qué hacer No ha sido idea mía Ha sido de Dinamita Ha sido idea mía Pero es para salvar el clan ¿Salvar el clan? ¿Qué pasa? Que os vais a extinguir Como los animales prehistóricos No, pero como sabes Que por tu culpa Echamos a Lidia ¡Por mi culpa! Y Dinamita ¿Por qué querías que suene a Arta? Porque nos quiero proponer una cosa Proponernos una cosa A ver, a ver Explícate Sí, sí Yo también lo quiero saber Bueno, a mí me pareció mal Que Suisi pues echara a Lidia Y después de todo lo que nos ha hecho Arta A mí, bueno Me parece buena persona y eso Y no me parece bien Que Suisi siga siendo la líder del clan Pero vamos a ver ¿Qué dices? Pero si yo siempre seré la líder Este se está poniendo juramente tenso No me esperaba esto ¿Para esto me habéis llamado? A mí ahora mismo Arta me cae genial Yo no entiendo nada Yo me quiero quedar con el clan Y hacerlo mejor No, aquí siempre seré yo la líder No, eso ya se acabó Buah, Dinamita Después de todo lo que he hecho por ti Y me estás fabreando muchísimo, ¿eh? Entonces, chicas ¿Qué maldita mente vas a hacer? Yo quiero que el clan sea mío Y que Arta esté dentro Y que Suisi se vaya ¡Que Suisi se vaya! No sé de qué estás hablando, ¿eh, Dinamita? Hermanos Aquí se está liando el pardísima Yo seguiré siendo la líder del clan Y Arta estará en mi ¿Qué clan? Hermanos, que os estáis peleando por mí Y por el líder No sé ni qué está diciendo, Dinamita En serio Yo, yo sé Calla, Suisi ¡Callaros las dos! Aquí solo hay una manera De hacer justo lo que va a pasar ahora mismo ¿Cuál? Que vosotras dos Os enfrentéis tanto por mí Tanto por el liderato del clan En unos cuantos mapas Que os voy a poner Todo el mundo se tiene que quedar Hasta el final del vídeo Porque si no No entraréis al clan La pregunta es ¿Quién se ya de las dos? Vale, pues chicas Os voy a poner una isla Donde se van a jugar Los primeros dos pvps Dinamita, ¿sabes qué? Arta será mío, ¿no? Y el clan será mío Sí, sí, lo que tú digas Yo, yo no sé con quién quedarme En plan Con Dinamita o con Suisi ¿Con quién me quedo? Obviamente conmigo Bueno, bueno Primera isla Los primeros dos pvps Los vais a hacer ahí Y los otros dos pvps Se van a hacer en otra isla La chica que más pvps gane Se va a quedar tanto conmigo Como con el liderato del clan Vuestras apuestas ¿Cuánto vais a quedar? Suisi, tus opiniones Yo creo que le voy a ganar Y me voy a quedar contigo Y con mi clan Yo creo que me voy a quedar Con el clan al final, ¿eh? Venga, pues nada Vamos a meternos Vamos con la primera ronda Pues ahora mismo Dinamita está en el equipo 1 Y señorita Suisi Está en el equipo 2 Quiero vuestras apuestas ¿Quién ganará los dos pvps? Así que 3, 2, 1, ya ¡Eh, ha hecho trampas! ¡Ha hecho trampas! ¡Ha hecho un poco antes! Dinamita, ¿eh? Te está acusando de tramposa, ¿eh? Te está acusando de tramposa ¿Cómo me quedo parada, eh? 23, le pega Este soy yo, este soy yo ¡Me he confundido! ¡Ay, Suisi! ¡Ledita, Ledita, Ledita, Suisi! ¡No! ¡Vamos! ¡Señorita Suisi, primer pvp para usted! Ha sido suerte ¿Quién? 3, 2, 1 Empezamos el pvp ¡Ay, Suisi! ¡Que te quedas abajo! ¡Que Dinamita sigue siendo la mejor constructora! ¡Es que no sé! ¡No sé ni con quién me quiero quedar yo! O sea, ¿me caen también las dos? ¡Ojo! ¡Vamos, Dinamita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, no! Le da un tiro Vamos, vamos ¿Quién está a un tiro? ¿Le da otro? ¿A qué le has dado tú? Y Suisi De eso no dice nada, ¿eh? ¡No! ¡Dios! ¡Dios, hermano! Dos tiros Vaya paliza ¿Ahora quién es la mejor Dinamita? ¿Con quién se va a quedar harta? Bueno, bueno Todavía quedan dos PvP's Hermano, yo no tengo ni idea De con quién quedarme Porque si estáis Las dos megalocas Vamos a otro mapa ya Porque la primera ronda la gana Señorita Suisi Esto puede ser Un empate para Dinamita O una victoria para Suisi Va a ser un empate Eso es mentira, ¿lo sabes? Está difícil con vos Es que no pasará el mapa Vale, vale, vale Tranquilas Yo voy a aceptar Y pase lo que pase Es una vez un zone war Y después otra un box fight Vamos a Dinamita Yo confío en ti A mí en plan no me mates Que yo voy a construir de piedra Suisi que avanza Suisi que es que es muy otaku Dinamita sal de ahí Corre Sal de ahí, diga Te rompo, te rompo Dinamita No, te lo tienes de trapas Dinamita No, no, no Dinamita No, pero a mí no Yo no estoy entendiendo Absolutamente nada No veo nada Dinamita con trapis No, 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 no No sé, no sé No sé lo que está pasando No veo a ninguna de las dos Toma, toma Dinamita Dinamita No, 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 no Toma Toma Toma, toma Mátala, mátala, mátala Hermano Acabas de matarnos a los dos Ve a un escopetazo Dinamita vamos Que puedes empatarle a Suisi Mírala, mírala Que otaku Mírala Yo soy este Yo soy este Yo soy este Yo estoy offline Vamos Dinamita Vamos, vamos No Dinamita, mátala Mátala, mátala Mátala, Dinamita Vamooo Hermano 1-1 en este mapa Suisi Merecedora ganadora Merecidísima ganadora De este PvP Siempre ha tenido la altura Siempre ha tenido de todo Desempate, chicas Tengo miedo Literalmente Yo construí con piedra ¿Sabes que ahí me voy a quitar con el clan con harta, no? Eso hay que verlo, eh Dinamita, vamos Gánale, hombre Gánale Se ha visto mucho Claro que la voy a ganar Demuestra Demuestra que eres otaku Cuidado, cuidado Cuidado, por favor No Le abre una ventana Esa la arquitecta ¿Por qué le sale por ahí? La he fallado Pero ¿por qué lo pones a ella? Pues no sé No Vamos, Dinamita ¿Cien? Está a uno de vida ¿Cien? Dinamita, no muelas No muelas, por favor No, 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 no No, no, no Es que no vale Porque la voy a siempre a ella Esto se va a tener que decidir En la última isla Y lo último Que va a quedar de este clan Va a ser una líder Conmigo Las dos No os podéis quedar Esto se está poniendo muy tenso Os voy a poner esta isla Que literalmente Va a flipar ¿Dónde estás, Dinamita? No te encuentro ¿Dónde estás tú? Dinamita está dentro de la casa Y tengo literalmente Todo el miedo del mundo Por las dos Perfecto Mira, mira Esto se está poniendo tenso Se han encontrado ya Hermano Hermano Que es tuyo, Tango La tirada a la colina Pero si Dinamita Sigue teniendo una altura ¿Qué es tuyo, Tango? Le da dos balas Le da dos balas Le da dos balas Ahora sí que está blanca ¿Bien? ¿A ver? Yo no sé Yo no sé ya ni lo que decir Baja Vale, pega Vamos, vamos Llegaré Llegaré la mejor Llegaré la mejor Vamos, Suisi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segre, mi hija! No puedo perder El clan tiene que ser mío ¡Ya lo veremos! Pues chicas 3, 2, 1 Podéis dispararos oficialmente ¿Cómo estás? Le queda un ronda, Suisi ¡No vente a la cabeza! ¡Es buenísima! Me da un tiro Está bastante muerta Lo siento Lo siento por ti De verdad Lo siento por ti Me caes muy bien Pero No la voy a perder No está Dice que no Esta vez no la ha perdido La otra la perdió Te tengo la altura Pero Tiene la altura ¿60? ¡Heguita 60! ¡Es buenísima! ¡Obviamente! ¡Ay, no! ¡No me lo puedo creer! Nos la jugamos todo A la última ronda La que gane ¡Se queda con todo! ¡Hecho! Me parece bien ¡Eh, está tirado! ¿Vale? Dinamita Yo no sé si vas a poder Contra ella No sé si vas a poder Contra ella Es demasiado Te tomo un pescado Vamos Que gane la mejor Que gane la mejor Es que yo no sé Ni para qué Te meto en el clan La verdad Me arquito muchísimo Me arquito muchísimo ¡Hala! ¡Hala, chaval! Yo me metí Porque nadie Nadie quería estar en el clan ¡Hala! ¡Decidado ganarte! ¡Pau! ¡Te muestra! ¡Me cayó con el clan! Solo puedo decir una cosa En mi defensa ¿En qué? ¿Qué cosa? Arta no confíes en Suishi ¿Cómo que no confía en mí? ¿Y se va? ¿Así? ¡Y se pila del mundo! ¡Que no confía en ti! ¡Suishi! ¡Suscríbete!